El gobierno de Estados Unidos específicamente Washington cree que el gobierno mexicano no lo quiere detener, cree que el gobierno mexicano no busca para detenerlo, sino busca para matarlo. ¿Usted qué piensa? No, este, yo pienso que se me encuentran, si me detienen, ¿cómo no? ¿Y la actividad que usted desarrolle, cómo cree que impacta sobre México? ¿Cree que es un fuerte impacto? Para nada, para nada. ¿Por qué? Porque, pues, no, el narcotráfico no depende de una persona, sino que depende de muchísimas personas. ¿Usted cree que, que gran parte, no, 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 usted qué piensa sobre el crecimiento? ¿Quién, quién son culpables? ¿Los que venden, venden a droga o profesorado? ¿No termina la demanda o qué piensa sobre eso? ¿Qué relación hay entre, entre producción, venta y consumo? Si no hubiera consumo, no hubiera venta. Y, pues, eso es muy, muy cierto que el consumo, día con día es más grande y más grande, entonces, pues, hay vente y hay vente. Nos vemos la felicidad y vemos que dice, el aguacate es bueno para esto, el limón es bueno para esto, la guanábana es bueno para esto. Pero, pero, pero no que hemos visto que, que, o conocido de que se haga publicidad sobre que, sobre las drogas, de una forma u otra, de inducir a otras personas las drogas. ¿Usted sabe que, usted sabe que, usted, ¿usted alguna vez va a buscar la bomba de que hay, de que aumenten los consumidores? ¿De buscar, este, hacer que la gente conforme a la bomba a través del objetivo? No, para nada. Este, eso, pues, llama la atención y la gente, de alguna manera, trata de saber qué se siente o qué se obtiene o, y ahí va creciendo la adicción. ¿Usted tiene algún sueño? ¿Sueña? Lo que es normal, pero, estar soñando, diario, no. Pero, algo que, algún sueño, algún sueño, una ilusión, que, que, que debe ser, no nomás, alguna ilusión a la vida, sueños de si, yo quisiera que pasara esto, si, yo quisiera que pasara esto. Convivir con mi familia, los días que Dios me dé. Si pudiera que, a mí, usted, el mundo, lo cambiaría. Yo, para mí, este, a como estamos, soy feliz. ¿La relación con su mamá, cómo es? ¿La relación? Sí. ¿Perfecta? Perfecto, muy, muy bien. ¿Tenido respeto a usted ahí? Sí, señor, da mucho respeto y cariño y amor. Bueno, ¿cómo ve el futuro para, para sus chicas, sus chicas? Muy bien. Este, la convivencia entre ellos. Muy familiar. ¿Su vida, cómo, cómo ha cambiado, cómo, cómo, cómo la ha vivido después de, después de su futuro? Mucha felicidad. Con la libertad. ¿Usted alguna vez ha consumido drogas? No, señor. Eh, hace muchos años, sí la he probado, pero llegar adicto, no. Hace más de 20 años. Que no consumo ninguna droga. Cuando lo dice, ¿fue un paro muy accidental? Sí, señor. Para, para su reciente duda, ¿usted buscó su libertad a costa de todo, a costa de, de arriesgar a todo el mundo? Bueno, nunca pensé eso, de arriesgar a nadie, sino que, le pedí a Dios y, este, y salió, salió perfecto todo. Por eso, estoy aquí, gracias a Dios. Bueno, las drogas que, que usted se ha logrado, salió, hay que destacar que no, que no existió violencia. Usted, usted ha visto que, muchas drogas que se hacen a la base de violencia, fue armado. Pues, eh, aquí no, conmigo no, no llegó a eso, este, a otras situaciones, porque se han visto, se han visto de diferentes maneras, pero, aquí no, no se ocupó violencia. ¿Usted, de acuerdo con, como vive su vida, con lo que, la opinión pública ha escrito, con lo que se dice en la televisión, con lo que, con lo que la opinión de México, con lo que dice en México, ¿Usted qué mensaje le mandaría al pueblo de México? Pues, yo, este, puedo decir que, es normal que, la gente piense de diferentes maneras, porque, algunos me conocen, y algunos no, y, algunos no. Por eso, digo yo, que es normal, porque, pues, las personas que no me conocen, no, tendrán sus dudas de, de decir, si en este caso yo soy buena persona, o mala. Si le, si le pidiera a usted que se definiera como persona, si usted tuviera que hablar, vamos a pensar, que usted no es Joaquín, que usted es una persona, ajena Joaquín, pero lo conoce mejor que nadie, ¿Usted cómo le definiría? Bueno, si yo lo conociera, en este caso, pues, con respeto y, este, y, este, de mi parte diría que, que es una persona que, no anda buscando problemas, en ningún aspecto, en ningún aspecto. No, 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 no Gracias por ver el video